Me da mucho gusto tener la oportunidad de contar con la visita aquí en el estudio esta mañana de martes de Octavio Beltrán. Él es presidente de la Fundación de Personas de Talla Baja en Baja California. Octavio, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, buenos días, David. Pues gracias, gracias por la invitación y pues aquí estamos echándole las ganas, echándole los kilos. Oye, pues justamente en el Día Mundial de las Personas de Talla Baja y yo te decía justo antes de entrar del corte que hay mucha ignorancia respecto a este tema, respecto a tu comunidad, cómo son discriminados. Y yo me incluyo porque cuando me puse a leer del tema dije ¿por qué no está visibilizado esto de la manera en que ameritaría? O sea, platícanos un poco cómo entender a tu comunidad y qué es lo que vive en materia de discriminación. Porque sé que también hay un llamado constante a la no discriminación y, por ejemplo, entre otras cosas, a mayores oportunidades de empleo. Ok, lo que nosotros queremos, como que buscamos, demandamos, es de que nos miren como una persona normal en la sociedad, que es la inclusión. Sí, esa es la inclusión, que nos incluyen en la sociedad como una persona normal. La única diferencia que tenemos ante ustedes es la estatura, pero en sí venimos siendo unas personas normales. Y pues, ¿qué buscamos? Pues el apoyo también. Y sí, si ustedes sufrimos discriminación, de hecho yo lo platicaba la otra vez con otro compañero. Yo di una tienda comercial grande aquí en Tijuana, mi primer empleo que vine a buscar. Y sí me dijo el gerente, dijo, es que yo no te puedo dar trabajo por tu estatura, me dijo. O sea, sí me dio para abajo, me dio para abajo y es una tienda comercial de aquí grande. Pero pues dije, ok, no pasa nada, dije, no pasa nada. O sea, pues qué empleo, lo tengo, gracias a Dios. Y pues así, pero varios compañeros, y sí, o sea, de nosotros hemos sufrido la discriminación ante la sociedad también. O sea, vas por la calle y si escuchas, de hecho nosotros decimos siempre, queremos eliminar la palabra con E. Sí, sí, pero a veces la escuchamos de un niño, pero la inocencia de un niño es diferente a una persona mayor, ¿sí? Yo siento la discriminación de una persona mayor cuando dice esa palabra, ¿sí? O sea, y ahorita, de hecho ya hay muchos niños que usan la palabra pequeño, ¿sí? Ya no usan la palabra con E. Que a veces los niños son los que mejor aprenden a utilizar los términos. A eso voy, a eso voy. Este, la vez pasada yo lo platicaba con Rocío Galván, que este, hay una casa, pues son maestros, me tocó ir a un kinder. Yo esperaba la reacción de los niños, o sea, como verme raro, o sea, decir. Que reaccionaran de alguna manera. Ajá, sus reacciones. Yo ya sabía cuáles iban a ser sus reacciones, ¿sí? Ya sabía cuáles iban a ser sus reacciones, mas sin embargo, en ningún momento se prestó para eso. Yo le dije a mi amigo Martín, o sea, le dije, oye, los niños, dijo, no es que en el kinder ya lo venemos manejando la inclusión, ¿sí? La inclusión, que vas a ver personas así. Y sí, o sea, en ningún momento pasó eso. En la calle sí me ha tocado escuchar que voy para la calle y sí me toca escuchar niños que dices, como dices tú, ya tienen esa educación, que dicen, mira mamá, el señor chiquito, mira mamá, el señor pequeño, ¿sí? O sea, ¿por qué está pequeño mamá? Porque me toca escuchar, ¿sí? Entonces, yo a veces, sí los abordo, yo lo que trato también es, este, no que el niño se quede con esa idea de que, o sea, la persona rara, o sea, ¿por qué está así? O sea, lo escucho y a veces, hola, o sea, siempre hago eso, o sea, que el niño sienta esa confianza hacia nosotros. Como cualquier otra persona. Y el niño ya, o sea, hola, y ya, ¿cómo te llamas? Y empiezo yo a interactuar con el niño, ¿sí? Eso es, o sea, meternos en la sociedad ya desde, con los niños desde pequeños, ¿sí? Pero sí, eso es lo que nos está pasando ahorita. Oye, y cuando han vivido ese tipo de discriminaciones, por ejemplo, esta anécdota que nos contabas de que no te contrataron en una cadena grande, o sea, sí te dicen que por tu estatura, pero no te dan mayor razón, digo, porque el sentido común me dice, pues hay muchas actividades que incluso por la estatura se pueden resolver. Digo, los estantes de los supermercados, perdón, pero nadie los alcanza, este, más que los superaltotes, que son los menos, y yo veo a la gente que trabaja en los supermercados que no son personas de talla baja, y corrígeme por favor si estoy mal, o que tienen acondroplasia, 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 dice, pues que utilizan sus escaleritas y sus cosas para acomodar todo. ¿No te dan mayor explicación? Así de plano, nada más te dicen, por tu estatura, no, y adiós. Te digo, te voy a decir las palabras, o sea, son palabras que a veces a uno le quedan grabadas, ¿no? Claro. Porque me dijo, o sea, le entregué mis papeles y me dijo, pues es que no te puedo acomodar, dijo, porque, o en qué área te puedo acomodar, en limpieza, porque de en sí, en otra área no me puedes ayudar. Fue lo que me dijo. Así literalmente. Ajá, ajá, y te digo, son palabras que se te quedan, dices tú, pues, y yo le dije, ok, le dije en limpieza, pues yo te voy a hablar, hasta la fecha, está en cuatro años y no me he hablado. No, sí, o sea, digo, te decía que hay mucha ignorancia respecto a este tema, y creo que en ese sentido va, no solamente en el hecho de que hoy sea el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, para crear conciencia, sino también platícame, por favor, de esta organización, la Fundación de Personas de Talla Baja, en este caso de Baja California, ¿no? Así es, somos, este, la estamos conformando, somos aproximadamente como unos, contando sus mamás y todo, o sea, que se incluyen en el grupo, somos como unas cuarenta personas, pero ya de talla pequeña somos como unos, no tenemos exactamente, no tengo exactamente el número, pero somos como unos veinticinco, treinta, incluyendo personas de Mexicali, de San Felipe, Ensenada, y de aquí de Tijuana, de hecho, el veintinueve, el veintinueve de este, el próximo sábado, vamos a tener nosotros el evento, no lo pudimos celebrar antes del veinticinco, por cuestiones de que no encontrábamos un lugar adecuado para la celebración, lo vamos a hacer el día veintinueve. Ah, perfecto, a ver, cuéntame qué va a haber, dónde y a qué horas. El día veintinueve lo vamos a hacer ahí en los campos de Otay, en un salón que se llama el Salón VIP, este, es parte de ahí de los campos, le dicen de la municipal, este, por ahí, este, el señor, este, Ramón, Ramón Sánchez nos lo, nos facilitó ahí el área para hacer el evento, y pues ahí nos vamos a reunir, vienen personas acá de Irene, que radica al otro lado, este, Melisa, también con su niña, que es la más pequeña del grupo, tiene dos años, ya está diagnosticada con la controplasia, es la más pequeña del grupo, ellas vienen de allá de, del otro lado también de Estados Unidos, y vienen aquí, están aquí en el grupo con nosotros. Que allá también hubo una lucha muy fuerte de activistas como tú, para justamente esto que nos has estado contando, cambiar estos términos, y allá quedó como Little People of America, según entiendo, ¿verdad? Y eliminan otro tipo de denominaciones, que se usaban realmente hasta hace poco, como digo, en algunos momentos, como si fuera normal o natural utilizar esa terminología, y en otros momentos incluso para burla, ¿no Octavio? Sí, sí, de hecho ellos han subido videos donde han subido la burla, como dices tú, y de hecho también yo agarré un lema que también se lo he comentado así con personas, cuando se ríen, cuando se ríen, o sea, carcajadas, o sea, yo los abordo, sí los abordo, y ese lema lo agarré de ellos, de la Little People, donde dice, no te rías de mí, ríete conmigo. Claro. Sí, entonces cuando les digo eso, les comento eso, al momento que los abordo, se quedan como, callados, no saben, se quedan sin silencio. Pues claro, los mates, como decimos en México, ¿no? Sí, o sea, pero sí me ha tocado abordarlos, que te ríes de mí, o te ríes conmigo. No te ríes conmigo, claro. Ahora, ¿cómo ves como activista las políticas públicas en México respecto, pues dicen que las comparaciones son odiosas, pero a veces también son inevitables, ¿no? Las políticas públicas de atención a personas de talla baja en un país como México, respecto a las políticas públicas que hay en un país como Estados Unidos. Estados Unidos es otro rollo, allá sí tiene mucha, ha tenido, ha trascendido las personas de talla baja allá en Estados Unidos, sí, allá sí están reconocidos, sí, ante el gobierno. Aquí desgraciadamente no. De hecho, hoy nuestro presidente de la Federación Nacional, que la conformamos 10 estados, Jacobo Sayas, el licenciado Jacobo Sayas y Cintia Molano, están ahorita en el Congreso. Van al Congreso como invitados por la celebración del Día de Personas Pequeñas. Pero pues ojalá, ojalá y que saliera algo, algo productivo de ahí, con la presencia de ellos, porque desgraciadamente ante el gobierno estamos olvidados. Claro. Estamos olvidados porque, pues no, no, o sea, de hecho es donde no entiendo el eslogan de López Obrador, o sea, donde dice la legislatura de, perdón, es del Congreso, de equidad y género. La legislatura de la inclusión. Inclusión, de la inclusión. Ajá. Entonces, ahí, o sea, pues no, porque no nos incluyen, ¿sí? Oye, y también se podría hacer algo, digo, habrá que ver, por ejemplo, después de hoy, cómo le va al licenciado Jacobo Sayas en este encuentro, la voz que levanta, que le responden los legisladores, pero también se podría hacer algo aquí con los diputados locales, ¿no? Yo creo que finalmente el asunto de acercarse a quienes legislan, a quienes nos representan, también sería importante. ¿Ha habido alguna vez algún acercamiento? Yo tuve acercamiento, por mensaje nada más, del grupo, del equipo de trabajo de Marina del Pilar. Ah, muy bien. Me preguntaron que, pues, que como sociedad, ¿qué era lo que pedíamos? ¿Qué era lo que pedíamos? Este, y me dijeron, te vamos a contactar. Pues hasta la fecha tampoco. Ahora para el evento, le mandé invitación al, de hecho te la voy a hacer llegar, este, la invitación al diputado Montes de Oca. Así fue el nombre. Sí, debe ser, ahorita lo voy a hacer. Regidor, creo que es regidor Montes de Oca. O sea, le mandé invitación, o sea, para que, pues, esté presente y que digamos, o sea, hay alguien del gobierno que nos está escuchando. Sí, ojalá y que fuera, ¿verdad? Este, y pues tenemos otros invitados también, este, periodistas ahí, que también nos han ido siguiendo. Isaias Plasencia, no sé si lo conoces. Sí, cómo no, saludos a Isaias, buen amigo. Ok, él, 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 sí nos ha apoyado mucho, sí nos ha apoyado mucho y también está por ahí como invitado al evento del próximo 29. Oscar, Oscar Montes de Oca, regidor de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, de Morena. Entonces, pues, ahí también vamos, hay regidor, a ver, échenos un grito, este, a ver si es cierto que cumple, este, y digo, y también, por supuesto, al gobierno del Estado vamos a pasar el mensaje. Ahora, ¿qué hay respecto a lo que ustedes con las personas de talla baja que tienen acondroplasia viven en materia de salud? Porque ahí vendría otro asunto. Sabemos que hay como ciertas circunstancias de salud que son comunes cuando tienen talla baja, pero también, cuando hablamos de las políticas públicas, Octavio, no me dejarás mentir, pues también sí tienen la atención de salud correcta en el sistema actual de nuestro país. Mira, aquí sí, ahí en México, en la Ciudad de México, hay un hospital, porque te lo comento, porque una persona de aquí del grupo, una compañera, se le enfermó su niño, o sea, con acondroplasia, y se le canalizó hasta México. Hasta México se le canalizó para ser atendido. O sea, aquí no había manera de atenderlo. Aquí no, aquí no, este, lo mandaron hasta México, y creo que allá fue atendida, atendido el niño. Y, de hecho, la que está más empapada en este tema de salud, ¿por qué? Porque nosotros, o sea, ya vivimos atrás, entonces no había ese darle seguimiento, o sea, el por qué salió pequeño, por qué no creció, o sea, no, ¿sí? Bueno, en mi tiempo no se dio esa atención, y ahorita las niñas que tenemos en el grupo están en tratamiento, que es lo que es la niña, la Gia, la de Melissa, al otro lado, e Irene, la niña Isabela. Y hay otras niñas que están tratándose, entonces a ellas se les viene dando seguimiento a su, no malformación, sino que a su crecimiento. Sí, a su, a su, a su circunstancia. Ajá, entonces. Ahora, en este sentido, a ver, cuando decimos tratamiento, ¿es por una situación de salud que se genera derivada de su condición, o hay, o hay tratamientos actualmente para buscar que haya mayor estatura entre quienes detecten? Porque eso, te digo, insisto, mucha ignorancia del tema. De hecho, hace poco Irene me comentó que al otro lado ya sacaron una, una, un tratamiento donde te va, a nosotros te hará crecer, o sea, pero ahorita como están, cuando están niños, te va a hacer crecer no sé cuántos centímetros más, ¿sí? Pero creo que es dolorosa, es dolorosa, la, es el tratamiento, pero sí los va a hacer crecer y ya los, ya lo, lo comprobaron y está comprobado de que ya en Estados Unidos ya está ese, ese tratamiento para hacer crecer a una persona, ¿sí? Pero sí tuvimos, o sea, las malformaciones, llegamos a un momento, de hecho, y eso te lo dice el doctor, a mí me lo dijo el doctor, este, yo fui a atenderme del nervio asiático, ¿sí? O sea, entonces el doctor me dice, no, lo que pasa que tú ya llegas a esa edad donde vas a sufrir dolores, ¿por qué? Por tu acondroplasia, me dijo, ¿sí? O sea, sí, vamos a sufrir dolores, o sea. Articulación, esto, ajá. Claro. Es la malformación en la columna, este, eso lo platicó, nos lo platicó Irene también, este, se empieza a hacer una S, o sea, por el peso también, o sea, los pies, este, fue lo que me dijo, y resulta que al final, pues, era el nervio asiático, pero sí, eso sí, sí está dentro, contemplado, dentro de lo que es la salud, los dolores en el cuerpo, varios, varios dolores, o sea. Muy bien, pues aquí tengo un par de estadísticas que le puedo compartir al público, se estima que a nivel mundial una de cada 25 mil personas nace con esta alteración genética conocida como acondroplasia y se caracteriza, entre otras cosas, por baja estatura, inferior a 1.25 metros promedio, ¿no? Porque evidentemente hay variaciones y, pues, generalmente hay afectaciones a huesos, cartílagos, tejidos conectivos y, finalmente, es algo que se tienen que atender. Oye, Octavio, te quiero agradecer enormemente esta visita, que nos ayudes a aprender, a atender este tema, a reiterar este llamado a la no discriminación, a dar ejemplos de cómo podemos enfrentar este tipo de situaciones. Y, ¿con qué podríamos cerrar? Si te pido un mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan hablando de este tema en el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, ¿qué les podríamos decir a manera de cierre? Pues, a manera de ser así, simplemente que cuando miren a una persona pequeña, este, pues, ahora sí, como, ríete conmigo, o sea, no nos miren como algo raro, como el bichito raro, ¿no? O sea, una persona normal, eso es lo único que yo les pido a nombre de todo el grupo de personas de talla baja, este, ser alguien que nos miren a la sociedad, ¿sí? Que nos incluyan y ser vistos como algo normal, ¿sí? Este, por ahí, por ahí, me acuerdo que también mandamos una solicitud por ahí con el equipo, a que a nivel, pues, estatal, o sea, pelear, peleamos el tercer escalón, decía yo, ahorita le platicaba a Brenda, el tercer escalón. ¿Qué, qué, qué, qué significa el tercer escalón? En el transporte. Ah, perfecto, ya. Sí, en el transporte público, sí, muchos usamos el transporte público. Es como un escalón adicional, este. Que no solo me va a beneficiar a mí. Sino a muchísimas personas con, por ejemplo, con alguna discapacidad es necesaria. Las personas mayores, o sea, o sea, es lo que nosotros. Que, que es otra cosa, que ya sé que las comparaciones son odiosas, pero en Estados Unidos generalmente el transporte público cuenta con el famoso tercer escalón. Ajá. Y aquí en México es rarísimo ver que cuenten con ello. Y bien lo decías, Octavio, al inicio de esta plática, inclusión es la palabra. Sí. Inclusión y respeto. Inclusión y respeto hacia nosotros, sí. Y pues aquí estamos, David. Y pues gracias a ti por la invitación. Al contrario, gracias por este tiempo. Gracias por venir, Octavio. Y pues por aquí te esperamos muy pronto para seguir platicando y creando conciencia de estos temas. Ya está, David. Gracias. Es Octavio Beltrán, presidente de la Fundación de Personas de Talla Baja, aquí en Baja California, en este Día Mundial de las Personas de Talla Baja.